Miren, aquí están las tortillas, miren, miren, para que coma, sus frijolitos con arroz bien sabrosos. Entonces, ¿qué comió en la mañana? No, no. Yo la comí de que le sobró en la noche. No, no la comí. No, sí se la comió, ¿no? No. Ah, qué bueno. Póngale toda la tortillita adentro para que se vaya remojando porque ya se su dura con el frío. Póngale todos los pedacitos adentro. Todos, todos, porque si después se hacen duros y ya cuando se los come ya vienen duros. Y muy bien, y si ya vienen duros, ¿cuándo se los come? Oigan, entonces ahora sí no ha salido para nada, para el mercado, nada. No, no. No, me mareo purísimo. ¿Por qué? Por nada. Póngale más pedacitos de tortilla adentro para que se vayan suavizando porque usted se los va a querer comer a la manera bien duros. Todos, todos, todas las tortillas. La otra tortilla, sigue con otra tortilla. Sigue. Con la otra, sigue con la otra. Ahora sí. Revuélquele, revuélquele. Para que se vaya remojando. Bien sabroso que está. Qué bueno. Vieron nomás los frijolitos bien sabrosos con arrocito. Y calientito. A ver, pongan la otra tortilla de una vez, la que le queda ya en la bolsa. No, quiero que se vaya a quedar con hambre. Sigue con la otra. Póngale la otra tortilla. Mire, Dios me dio la oportunidad de traerle a través de comer, oiga. Ahora sí, revuélquele con la cuchara. Bien feliz que anda con su cachucha. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Oigan, entonces, todo el día se la ha pasado acostada. ¿Sí? ¿Por el frío o le duele algo? ¿Nada? ¿Nada? No. Ah, qué bueno. Está dando más pura gana de estar acostada. Y luego con caldito porque no sea tragante, bien sabroso. Ahí tiene agua, como quiera, yo le traje la batalla de agua. Ahí lo tiene un lado. Ahí todo esto se pasea. Ni señas del gallo. Bueno, mi número de WhatsApp, por si gustan enviarle algún rento de arena, algo a doña Josefina. 4, 6, 8, número 100, 15, 19. 4, 6, 8, número 100, 15, 19. Y luego todavía las jocotunas no se maduran, oiga, jocotunas, no sé qué son esos. Jocotunas, la jocotunas, porque sea otra. La jocotunas sea otra. No, pues entonces estaba triste su vida, oiga, pues no sale a pasarse para ningún lado. Qué difícil. Ni le dan ganas de ir a lavarla, rollo, su ropa sucia. Ve de ir. ¿Se acuerda que le dije a Boncito? Con ese mero lave su ropita sucia. Ya llenó. Bendito sea Dios que ya llenó. Qué bueno que sí, haya llenado. Imagínese estar con hambre, que difícil para usted. Oye, pero el frío en la noche está muy fuerte, ¿no? Ah, pero ahora sí se cobijó los nailillos, ¿sí? Acá tiene otra cobijera, en vez de cambiar las cobijas rompidas por esta guanilla, ya está más guanilla esta que está acá, ¿sí? Y póngaselas a solearlas, que no ocupe para que se le salgan las pulgas. ¿Eh? ¿La qué? ¿Sí le dan ganas de cambiar una cobija? ¿No? No, como que escuché que dijo que sí. Sí, yo como que escuché, dije, ah, Karen, a lo mejor si quiere. Oye, oye, por ahí hay un gallo. No vaya a ser el que venía a visitarla. Se oye lejos. ¿En una casa? No, ¿sí? No. Oye, el gallo. Usted comele, échele ganitas, porque si no come, se enferma. No debe de faltarle la comidita. Oye, nomás los cuetotes, oye. Muy fuerte, los cuetotes. Oye, ¿a usted no le duele nada? La veo como medio triste. No, no me duele nada. ¿Nada, nada? Nada más lo que tiene que es frío. Ganas de llorar no le dan. No, no. ¿También? ¿O no? ¿No? No, pues, entonces no. ¿Ya llenó? Pues si ya llenó la comida, se la puede comer más al rato, pero la calienta. Prende la lombra antes de que se haga de noche, porque haciéndose de noche ya. Ya como no tiene usted lámpara ni nada. No. Pues se le hace de noche. Se le hace de noche. Ajá. Ajá.